21 minutos, hora del Centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet, redes sociales, desde la Ciudad de México, ex Distrito Federal. Ya están en plena campaña, están ahí las grandes campañas políticas en Baja California y Puebla. Los candidatos a las gubernaturas arrancaron en el primer minutito del domingo sus campañas. Y ya multaron a dos de ellas por transmitir comerciales mal, pues que desinforman. Y curiosamente son las campañas de los candidatos de Morena, tanto en Baja California como en Puebla. De eso voy a estar platicando esta tarde con Álvaro Ratinger. ¿Cómo estás, Álvaro? Pues bien y de buenas. Qué bueno. Liliana Alvarado. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Y Stephanie Naro. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Pues ahí están. Oye, es bien divertido. Mira, hoy se da a conocer que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó suspender la transmisión de spots de los candidatos morenistas a las gubernaturas de Puebla, el señor Barbosa, y Baja California, el señor Bonilla. Estos promocionales de la coalición, de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, llevan el título de malas administraciones y realidades en Baja California. En ambos casos, la justificación es que los comerciales no identifican a estos políticos como candidatos de las coaliciones que los impulsan. Solo hablan de fracasos de otros gobiernos. Además de que al no precisar que el candidato compite por determinada alianza, podrían conducir a un error a los ciudadanos. En el caso de Barbosa, el Partido Verde lo muestra como su abanderado y solo se menciona la frase, juntos haremos historia en Puebla. En Baja California, los spots denominados malas administraciones y transformemos. No hacen alusión a Jaime Bonilla como el candidato de la alianza, sino solo el partido local transformemos. Digo, bien por los candidatos, eh. Bien. O sea... Un poco lo que platicamos la semana pasada, ¿no? No me acuerdo. Sí, hablábamos un poco de cómo las personas se están alejando de los partidos políticos y ahora se están acercando más o a las personas o a los ideales. Es un esfuerzo de generar... ¿Ves? No pertenezco a nadie. Sí. Soy un político químicamente puro que nunca estuvo contaminado por un partido político. Vamos a ver los partidos políticos, vamos a ver quiénes son. Mira, en Baja California hay un señor que se llama Enrique Acosta Fregoso por el PRI. Ignacio Anaya Barriguete por el partido de Baja California, el PBC. Jaime Bonilla por la coalición juntos haremos historia en Baja California que reúne a Morena, al PT, al partido transformemos y al verde. Ahora los verdes están, ¿qué tal? Ahora se fueron a la izquierda los verdes. Por conveniencia, evidentemente. No, es que ahora que primero fue un partido de derecha con el PAN, después fue un partido de centro. Han ido evolucionando de la derecha a la izquierda, sí. Después Jaime Martínez Veloz va por el PRD, Héctor Osuna Jaime va por el Movimiento Ciudadano y Oscar Vega Marín va por el PAN. Ahora lo más curioso es que todos estos, bueno no todos, pero de los cinco, tres han pertenecido a otros partidos. El señor Barriguete, que ahorita va por el PBC, una vez fue candidato por el verde. Bonilla, y esto lo dice la revista Proceso, fue miembro del partido republicano, pero no un partido republicano de California, The Republican Party de Estados Unidos. Y de 2001 a 2012 se fue a vivir a Estados Unidos, donde fue director del Distrito de Agua de Otay en Chula Vista, California. Es de chapulineos más internacionales. No, es que no lo vas a hacer. Sí, es un chapulino internacional, mira. Después militó en el PT de 2012 a 2015 y ahora está en Morena. Bien. Martínez Veloz, esto es el cuadro más divertido. Fue periodista de 1994 a 2006. De 2006 a 2012 fue periodista. De 2014 a este año fue morenista y ahora se regresó al PRD porque como no se le hizo a que a él lo hicieran candidato de Morena, pues se enojó y me regreso al PRD. Eso se llama consistencia ideológica. Osuna Jaime, digo, oye, Héctor Osuna Jaime fue presidente municipal de Tijuana como panista, porque fue panista del 83 hasta 2014, cuando ya no se le hizo ser candidato, no me acuerdo cuál cargo, se fue al partido de Baja California y ahora es candidato de Movimiento Ciudadano. Los únicos que se han mantenido fieles a sus partidos son Acosta, el del PRI, y Vega, el del PAN. A ver, pero es que yo lo que no entiendo es esto. ¿Cómo es posible? Yo he platicado con políticos el tema de la mercadotecnia, las marcas de los partidos. Yo no entiendo por qué se sorprenden de que los partidos no tengan recordación o preferencia. Si el mismo político está cambiando un partido a otro, es difícil que te acuerdes en qué partido estuvo tu político preferido. Por eso aquí le estamos diciendo a los bacalifornianos, para que vean la gran consistencia ideológica de los que pretenden gobernarlos. Porque es cierto, Eduardo, que poca gente hace ese análisis que tú acabas de hacer, ¿no? Y en el caso de Puebla también es bastante... Ahí va lo de Puebla, mira. Lo de Puebla es muy divertido, porque el señor Miguel Barbosa, de la coalición Juntos Haremos Historia, él fue en una época del 77 al 94, estamos hablando de 17 largos años, fue priista. Del 94 a 2017, otros 13 largos años, fue perredista. Y ahora ya es morenista. El señor Cárdenas, Enrique Cárdenas, nunca ha militado en un solo partido, ahora es el candidato del PAN. Ah, pero es el candidato del PAN porque primero buscó bajo cualquier forma ser candidato de Morena. Y cuando le dijeron, no puedes ser candidato de Morena, así como que el señor Marco Cortés del presidente nacional del PAN agarró un recogedor y una escoba, y lo subió al recogedor y lo nombró candidato. Y dices, no puede ser. Eduardo, pero... Y Jiménez Merino, Jiménez Merino, que va por el PRI, se ha demostrado fidelidad, ingresó al PRI en 1978, un año después de que Barbosa entró al PRI, y ahí sigue, 41 años después. Yo sí, mira, yo creo que la consistencia de una persona es importante. Tiene que haber cierta consistencia ideológica. No puede ser un día del centro y yo a la Revolución Mexicana, y otro día viva la derecha, y otro día viva la izquierda. No, es que... Lo de Martínez Veloz es el mejor ejemplo, ¿no? Y el del señor Cárdenas. Entonces, a mí lo que me preocupa es que te prometen mucho y te defiendan al actual partido donde están, pero aprovechan, y aquí se dijo, lo dijiste ahorita, la gente no tiene memoria. Sí, sí. Un dato interesante, Eduardo, de Enrique Cárdenas, es que él, antes de querer como entrar a la política, porque lo dijiste muy bien, el primero buscó la candidatura con Morena, es que él era director del CEI, que así se llama, es un organismo de la sociedad civil, donde fue como muy, digamos, muy reconocido por el papel que tuvo Enrique en todo ese tema donde sociedad civil se involucró en la 3 de 3, y cuando se estuvieron como elaborando las siete leyes, o sea, tiene... Y fue el rector de la Universidad de las Américas sin pena ni gloria, hay que decirlo. Pero sí es una persona como destacada, aun cuando hay muchos panistas que están en desacuerdo de su candidatura, porque evidentemente pues no es un país panista de tradición. No, no, es que no, porque además, mira, en Puebla hay panistas que llevan años. El Moreno Valle era otro tránsfuga que fue priista y se fue al pan, llegó a gobernador. Pero me parece natural que un político vaya cambiando y vaya evolucionando y vaya madurando sus posturas conforme pasa la vida. Eso me parece la cosa más natural, porque como ser humano lo haces. Probablemente joven eres un poco más idealista y un poco más progresista, y conforme pasa el tipo. Pero esto no tiene tampoco ninguna lógica. Pero lo más curioso es que de jóvenes, mira, ni Barbosa ni el otro... Ni en el caso de Baja California estaban en partidos progresistas. Barbosa cuando era progresista, cuando debería haber sido progresista de joven. Estaba en el PRI. Lo que te dice que no tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con el hueso que le dieron en cada partido a cada uno. Y lo que se puede decir es que las ideologías realmente solo existen de abajo, de abajo para arriba y de arriba para abajo. No hay ideología porque lo único que mueve son intereses. Entonces están las máximas más viejas de divide y vencerás. Y aquí están los ciudadanos sosteniendo las banderitas de los partidos y arriba no pasa igual. Ahora les digo que van a ganar los de Morena. Seguramente. Les digo que el pueblo va a ganar el Barbosa y en Baja California va a ganar Bonilla. No nos engañemos. ¿Por qué? Porque la popularidad ahorita del presidente López Obrador es tan alta. Los va a cargar. Que aunque el presidente haya dicho yo no voy a visitar esos estados durante las campañas, estos candidatos, y como dice el presidente López Obrador, que es bien popular y está en mi partido, ya sabes, ya tienes que aprovechar. Juntos haremos historia en Puebla. Claro. Pues ya está posicionado. A ver, ¿qué van a poder hacer los de la oposición? ¿Qué van a poder criticar ahorita cuando la verdad es que el presidente está como trae una coraza invisible que todo lo que le echan rebota, 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 rebota? Bueno, pero es que también la crítica tiene que ser un poco al interior del Estado, no la crítica a nivel país, ¿no? A ver, ahí te va la crítica al interior del Estado. Kiko Vega hace un fiasco, un fiasco total y absoluto en Baja California. Y no hay que olvidar que desde 1989 ha gobernado Baja California. O sea, después de 40 años, ¿no? 30 años va a perder. ¿Por qué? Porque Kiko Vega ha sido decepcionante. Y en Puebla, pues... Con una tradición panista. Pues una tradición recientemente panista, pero es que no hay que olvidar que han tenido unos gobernadores tan impresentables que decir su nombre ya me vuelve a mí presentable, ¿no? Pero el panismo de Puebla fue un panismo, fue un priista empanizado, que se llama Moreno Valle. Y después Tony Gally, que nomás estuvo ahí menos de dos años cuidando la oficina para que después llegara la esposa, Marta Erika, de Moreno Valle. Tristemente los dos murieron y por eso estamos viendo este asunto en Puebla. Y también te voy a decir algo, hay que considerar que también estas victorias de Morena tienen que ver con qué ha pasado con movimientos de persona. Cuando tú tienes una ciudad principalmente de estudiantes, como en el caso de Puebla, por supuesto no...